La realidad que falta mucho hacer, de hecho está el impuesto a ingresos brutos local, mal llamado la tasa de seguridad e higiene, que no está basado en la contraprestación que se ofrece, sino en los ingresos brutos del contribuyente, que de hecho por culpa de la inflación galopante que tenemos y que vamos a tener, va a aumentar por encima de la proyección plasmada. Este año hay 98 millones establecidos para el presupuesto participativo, el año pasado había 20, estamos hablando casi de un 370% más. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? En primer lugar, que no pudieron desglosar cómo se va a implementar ese presupuesto participativo. No sabemos las modalidades de participación, las etapas que tienen pensadas para ese presupuesto participativo, las distintas facetas que implica un presupuesto participativo y cuáles son las modalidades de participación. Y también saben que nos preocupa que año tras año el presupuesto participativo fue subejecutado. Siendo que el hospital municipal de Agudos, Leónidas, Luceros, tiene un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de pesos, que es más del 10% del presupuesto total de la ciudad, me parece un tanto desequilibrado, veo algo realmente que es un punto de la cuestión política que se está dejando de lado, porque, ¿qué veo? Yo creo que justamente con el tema de salud es uno de los factores que permite que haya tanto desequilibrio y entorpece incluso la gestión, que yo sí aplaudo y celebro de la atención primaria de salud. Cuando, por ejemplo, vino el secretario de Economía y le preguntamos para él cuál era el perfil de la gestión que ya conocemos, seguro, pero la que se viene para el año que viene, nos dijo con absoluta sinceridad algo que acabo de describir en mi primer párrafo, porque él armó su podio tal cual lo dicen los números, diciéndonos que la prioridad para el año que viene son las obras, la salud y los espacios públicos. Es decir, está tan clarito como ese más de 80% destinado a esas secretarías y todo lo poquito que queda desparramado entre las áreas por ahí, para nosotros más sensibles. Por la Dirección de Educación de Gestión Privada, la totalidad, digamos, de los recursos para su funcionamiento, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, limpieza, el sueldo del personal no docente que han incorporado en todos esos talleres novedosos y también los administrativos, se abonan desde el fondo educativo. Lo que se ve, sí, es cero inversión en maquinaria y equipos, lo cual nos hace, nos genera una gran inquietud acerca de cómo desarrollan estos cursos tan novedosos de informática y de distintas TIC sin comprar equipamiento. En el análisis que hacemos de las políticas sociales, es mucho más que hablar de números. A veces es más fácil hablar de números en otras secretarías, pero hablar de una baja tan importante históricamente es hablar de personas, de familias y de niños y niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bahía Blanca. Yo voy a leer dos números que me parece siempre para ser objetiva, ¿no? Que es cómo inician la gestión en el 16, 2016 con un 9,8 en políticas sociales y cómo hoy estamos hablando de un 5.63 en el presupuesto total. Son casi más de 4 puntos menos en el presupuesto, a lo que también lo relacionamos con la pérdida de 4 cargos políticos. Es la Secretaría que más se recortó los cargos políticos.